¡Hey! ¿Qué onda, brothers? En el video de hoy vamos a ir a la patria, patria nueva, a probar las hamburguesas del mall. Para los que no sepan, mall es un integrante del crew Reto for Highs, y pues aparte de ser creador de contenido, pues también hace hamburguesas, tiene su negocio aquí en la patria de hamburguesas. Ya es conocidito el local por estas zonas, vengo también con Fede. Hola amigos, vamos a ir a cenar. A cenar. Y no, no solamente vamos a hacer nosotros dos, también quedamos de vernos con bandita, así que vamos a ir bastandita bandita a probar estas hamburguesas. Está muy cerca de la entrada de aquí de la patria, esta se podría decir es la calle principal, y como ven si está bien movido. Sí hay bastantes puestecitos de cena. Ah, pues ahí está, ahí está el puestecito de las hamburguesas del mall, como lo ven raza. ¿Qué onda, Jux? ¿Ya pediste? ¿No? Venga, vamos a buscar una mesa. Vamos a primero dejar, a buscar dónde vamos a dejar las bicis. Y ya está aquí nuestro buen Jorvi Ruiz y Brian. ¿No han pedido, verdad? No, no hemos pedido nada. Ahorita vamos a pedir. Ya tenemos hambre. Me tenemos mucha, mucha hambre. ¿Qué creen que sería bueno? ¿Hamburguesas o no son? Yo diría que las hamburguesas porque son como muy sonadas. Es como que lo legal, ¿no? Las hamburguesas. Las hamburguesas porque vengo con hambre. Bueno, bandita, creo que nosotros vamos a pedir una hamburguesa. ¿Qué vas a pedir? Vamos a pedir un hot dog. ¿Hamburguesa? No, hot dog. Hamburguesa entre los dos porque yo no me lo puedo acabar. Hot dog y hot dog. Entonces, vamos a ver qué onda. Yo ya había pasado varias veces aquí por la patria, amigos. Pero nunca se me había dado por probar las hamburguesas. Ahora sí que esta va a ser mi primera vez. ¿Es tu primera vez, Ru? ¿O ya habías venido? No, ya había venido una vez. ¿Y qué onda? ¿Qué tal? Ya tiene rato, de la neta. Tiene como dos años, quizás. Ala, a veces ya tiene rato. Todo en nuestra primera vez, virgencitos. Entonces, amigos, vamos a esperar a ver qué tal están. ¡Suscríbete al canal! Así están las hamburguesas. Ya le di unos mordiscuenos porque no me quería esperar. Aquí el buen Geo ya se lo va a chutar el hot dog. Ya nomás me queda un pedacito. Y el hot dog me di cuenta que tiene así como unas tiras de tocino. Es de tocino. Es como que la diferencia desde aquí. Porque yo he visto en otro lado si no tiene tocino. Y hace rato yo lo probé y se siente así bien crujiente. ¿Sí o no? Ahí está pues. ¿Ahí está pues? a puro tocinito ¿verdad? Mariana, mira me parece como yo te propongo creo que comí un pedazo de hamburguesa la verdad está jugosa no está muy seca me gustó está muy rica ¿y cuál te gustó más? ¿hook dough o hamburguesa? yo probé también en hot dog y hamburguesa y yo creo que me quedaría con un hot dog porque está chido el hot dog la hamburguesa apunta a que no tiene así el tocino que es crujiente esta hamburguesa que yo pedí amigos es la chica, está de 60 pesos pero aparte hay otra un poco más grande que está en 70 ¿los coches en cuánto están? ¿35? amigos, la hamburguesa está en 25 barros ¿no? 25 la hamburguesa 25 la hamburguesa amigos, el hot dog está en 25 barros no estaba como les había dicho está más barato de lo que les había dicho entonces no, 25 barros 25, 25 la pizza otro loco la pizza y son de un pan normal no, más o menos es del tamaño de un pan normal pero en este sí vale la pena un poco es cocino y la sachita está grande ¿con cuánto está llena? con unos 4 creo ¿4? sí, la gente ahorro ¿qué dicen los seguidores del canal? pues aquí están saludando y... nos vemos saludando un poquito ahí está ¿qué ha hecho chile? a ver, le gusta el chile a mí me gusta el chile a los que han visto los videos a mí me gusta mucho el chile y está bien movido aquí toda la calle de la patria no va a pasar un chorro de carro un chorro de negocios a ver a ver qué tal lo que sí podemos ver es que está bien jugosa porque vean ahí hasta le cae la capsule con los tomatitos y la cebolla nada más que el pan ya se enfrió el pan ya se enfrió pero de ahí ¿qué tal? chido bien rico ¿es capsule esto? es capsule se siente jugosa por la capsule y la cebolla bien picadita ¿y habías probado algún lugar? yo también vivo por allá ¿y habías probado alguna hamburguesa así? ¿aquí en Tuxla? no es que la hamburguesa es única sí, la neta así los de livramiento sur son un poco más pequeñas y un poco más grasositas ¿no? sí esa no se le siente tanto pero está más jugosa yo creo que eso es lo que cambiaría vamos a ver si nos podemos tomar una foto con mall amigos ya le hablaron ¿sí está bien? sí gracias pues bueno racita así fue nuestra primera vez en las hamburguesas del mall ojalá les haya gustado este video recuerden suscribirse al canal y si tienen cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajito me ayudarían muchísimo si comparten este video o mínimo dejen ahí un comentario si ustedes ya han venido si ya la probaron o si conocen algún otro lugar que esté chido para ir a cenar nos vemos en un próximo video adiós adiós adiós